¿Perdón? ¿SIA? ¿SIA? SIA ¿SIA? ¿SIA? ¿Este la vi? ¿Galana? ¿Loriel? ¿Pabla? Sí Un comunicado de prensa que hemos preparado para la acción y luego pues procedemos a las preguntas para que las agradezcan y no respondemos y cambiamos? Bien, somos el Movimiento 15M de Huasca los ciudadanos y ciudadanos de la Universidad de La Plata quienes llevaron las propuestas ciudadanos al ayuntamiento aquellos que esteleran en esta orden de red reivindicando otras políticas laborales por las calles, contra los recortes sociales decidiendo a los desalojados y concentrados contra la reforma no consultada de la Constitución en defensa de la ciudadanía popular entre muchas otras cosas estamos haciendo porque queremos presentar el calendario de actividades que ha sido aprobado por la Comisión de Ciudadanos de Huasca para el inicio de este otoño que se viene llamando ya desde diferentes ámbitos como Antonio Caliente se dará inicio al calendario el próximo sábado 17 con el seguimiento para la actividad mundial Toma la Bolsa que supondrá una oleada de propuestas desde Wall Street hasta cualquier otra bolsa del mundo esto supondrá un puesto de inflexión en nuestras luchas porque también comenzarán acampadas de indignados en un gran número de capitales de Estados Unidos en Huasca lo celebraremos de manera especial con caceroladas, performance e información a tiempo real de cuanto acontezca en el resto del mundo además no descuidamos lo local pues el día 20 tenemos una cita con los diferentes grupos políticos del gobierno mundial para que nos expliquen tal y como se concertó el 1 de junio los avances realizados en torno a los 9 puntos que les entregamos ados por los 9 puntos que los drones para que nos conoz Pixel provincia don